Comenzamos con un video que nos muestra la forma como se produjo el ataque contra varios policías que llegaron a un edificio en el norte de Bogotá a atender una queja por el alto volumen de un equipo de sonido. Diana Rodríguez ha seguido este caso, en la mañana nos reportó el Ojo de la Noche. Diana, buenas tardes, ¿qué es lo último? Mónica, buenas tardes. Pues mire, según versiones de la policía, los cuatro uniformados habrían llegado hasta el conjunto residencial por una queja de un ciudadano que reportó exceso de ruido. Sin embargo, el recibimiento que le dieron ahí no fue el mejor, pues esto terminó en una pelea de 45 minutos de la que dos uniformados resultaron lesionados. Este es el informe que nos dejó Eduard Corras, nuestro Ojo de la Noche, quien relató minuto a minuto las constantes agresiones contra los policías. Dicen los uniformados del CAI Berbenal que el pasado fin de semana llegaron a las 3 de la mañana hasta un conjunto de casas del sector por un llamado de la comunidad que se quejaba del exceso de ruido dentro de un inmueble. En video quedó registrado la forma como los recibieron en el lugar y la gresca que se formó entre los policías y los habitantes de la casa. Inicialmente en el video se ve como un hombre que según la policía se encontraba en estado de embriaguez le pega a un oficial en el rostro. En medio de insultos y empujones, dice la policía que el mismo sujeto que minutos antes golpeaba al teniente intenta robar la gorra del uniformado. Una de las mujeres al ver la prenda en el piso la pone en su cabeza desafiando al resto de uniformados. En el sitio se encontraban cuatro policías que no tuvieron otra opción que llamar refuerzos. Después de 45 minutos de pelea, la policía denuncia que en medio de la riña dos uniformados resultaron heridos y que se perdieron dos equipos de comunicación. Además que las prendas de los uniformados terminaron rasgadas. Dos de los habitantes de la casa fueron detenidos y judicializados por abuso a servidor público. Pero el que acabamos de mostrar no es el único caso, pues según las autoridades en lo que va corrido del año se han registrado 1.250 agresiones contra policías. Miren que solo en los 15 días de paro, 506 uniformados quedaron lesionados. Las autoridades hacen un llamado al respeto y a la tolerancia. Preocupante. Así definen los miembros de la Policía Nacional el panorama de agresiones contra los uniformados. Pues en lo que va corrido del año, de acuerdo con la institución, se han registrado 1.250 casos. Nunca habíamos tenido generalizado el problema de la intolerancia y especialmente la violencia que se está presentando. Como autoridad no nos queda bien que nos vean atacando o colocándonos en la misma situación de un ciudadano que es agrediéndonos mutuamente. La policía llega a apaciguar las cosas, debe llegar a neutralizar el problema que hay. Según la policía hay un creciente irrespeto de los ciudadanos hasta la autoridad y eso lo demuestran las cifras entregadas por la misma policía. En 2013 las agresiones han aumentado en un 8% con respecto al 2012. Por esas lesiones se han capturado a 4.500 personas. Estas personas debían estar hoy judicializadas y pagando condenas entre 4 y 8 años de cárcel. Desafortunadamente el número de capturados y que hoy estén privados de la ciudad es mínimo. Hace solo tres semanas Noticias Caracol registró otra agresión contra la policía. En ese momento el director de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino, se pronunció sobre ese problema. Empecemos a repudiar estos comportamientos porque no puede ser que se sume un colectivo social a aprobar este tipo de conductas y digamos que esto hace parte de esos procesos y esas actuaciones en donde algunas personas, bien por estado de embriaguez o por intolerancia, tienen este tipo de reacciones. Según estadísticas de la Policía Nacional, las ciudades en las que más se presentan estos ataques son Bogotá con 173 casos, Valle con 152, Cali 116, Boyacá 105, Medellín 94 y Antioquia con 38 agresiones. Y en Noticias Caracol las noticias tienen contexto. Hace una semana registramos el ataque por parte de un motociclista a un agente de tránsito en Izmina, Chocó. Como este han sido muchos los casos que hemos mostrado en los últimos días. En el siguiente informe les mostramos algunos de ellos. En Izmina, Chocó la semana pasada a este motociclista molesto porque el agente de tránsito lo requiere para imponerle una multa e inmovilizarle el vehículo, reacciona insultándolo y luego lo agrede físicamente. El policía reacciona y terminan solucionando el problema a trompadas. Cerca de 100 personas se convierten en simples espectadores y la peor parte se la lleva al infractor. Y otro de los hechos, quizás el que más rechazo ha generado entre la ciudadanía, es este que sucedió en Bello, Antioquia, en septiembre pasado. Dos jóvenes que andaban en una motocicleta atacan a golpes a dos uniformados. Impasible, la comunidad observa. Se presume que los jóvenes fueron requeridos por los uniformados y estos opusieron resistencia. La requisa terminó en tremendo tropel. Y otro de estos episodios ocurrió en Cali, en Siloé. En plena labor policial, los agentes persiguen a un delincuente y cuando van a capturarlo, al parecer, la comunidad lo impide. Se forma un tiroteo y en el cruce de disparos mueren dos personas. Por todos estos episodios, hasta el momento se han capturado 4.500 personas que podrían pasar una pena de cuatro hasta ocho años en la cárcel. Sin embargo, el llamado de las autoridades sigue siendo al respeto, a la tolerancia, no solo con ellos, sino con la comunidad en general. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. Diana Rodríguez Carvajal, Noticias Caracol. Muchas gracias, Diana. Y otra de las ciudades donde también se han presentado casos de agresión contra los policías es Medellín, especialmente en medio de los operativos en las comunas. Por eso vamos a ir en vivo con Diana Pérez para saber, Diana, qué otros casos se conocen de agresión a agentes, a un informado. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Diego. Mire, en Medellín, al igual que en Bogotá, el último caso también se presentó por el exceso de volumen. Pues en el barrio Villa Sofía llegaron las autoridades para pedir que le bajaran un poco al volumen y fue allí donde resultaron cuatro policías heridos y varias personas capturadas. Nosotros le preguntamos a las autoridades por qué se presentaban estos casos. Ellos nos aseguran que se presentan de dos o tres veces mensualmente las agresiones contra la policía. Pero ellos aseguran que eso más que todo se da por el consumo de alcohol y de alucinógenos. Lanzando las materas a los policías con palos y piedras, sacan a los uniformados de algunas comunas de Medellín, así como quedó registrado en este video tras una agresión a la policía. El general José Ángel Mendoza, comandante de la policía metropolitana, afirma que estos casos son aislados. Queremos otra cosa distinta que ayudar. Afortunadamente en Antioquia y en Medellín estos temas de reacciones bruscas a los procedimientos policiales son la decepción. Y se dan simple y llanamente cuando vamos a atender casos que tienen que ver con la ingesta de licor. Los habitantes del Valle de Aburrá afirman que la policía puede mejorar en su imagen y brindar más seguridad. Yo pienso que están actuando mejor, cada día mejor a como era antes, que había tanta inseguridad. Le falta un poquito, pero ha mejorado muchísimo. Y reconocen que hay mucha delincuencia y la policía no logra abarcar todas las zonas. Sin embargo, las autoridades recorren los colegios del Valle de Aburrá para inculcarles a los niños desde temprana edad el respeto a la autoridad y las normas ciudadanas, para evitar que el día de mañana hechos como estos ocurran. Las autoridades le piden a los habitantes que se ciñan a esas normas ciudadanas para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir. Información desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Urna virtual, Pregunta del Día. ¿Respeta usted a la policía? ¿Sí o no? Responda a www.noticiascaracol.com www.elespectador.com Resultados mañana en nuestra emisión del mediodía.